La tos es una señal de alerta, es una alarma que tenemos a nivel de nuestro sistema respiratorio y que permite avisar de que algún problema tenemos en nuestras vías respiratorias, en los pulmones, algo está pasando. Vamos a hablar hoy día de la tos ferina. A lo mejor usted la conoce como tos convulsiva o quizás como cualquier luche. Vamos a hablar de este tema y está con nosotros el doctor Francisco Moraga, el expediatra de la Sociedad Chilena de Pediatría. Gracias Francisco por estar hoy día en el programa. Al contrario, gracias a ti por la invitación Claude. Para hablar del coqueluche, se conoce más como coqueluche. Primero, para que las personas que están siguiendo el programa entiendan, ¿qué produce el coqueluche? ¿Cuál es el agente, el microorganismo que llega a producir esta enfermedad? Bueno, el coqueluche es una de las enfermedades que tiene alta prevalencia, o sea, es bastante frecuente en la población infantil, pero también en los más adultos. Uno siempre tiende a pensar en el coqueluche como una enfermedad de los niños más pequeñitos, pero es una enfermedad que puede dar también a otros grupos etarios de nuestras edades con una afectación un poquito diferente. Se produce por un germen que se llama la Bordetella pertussis, que es una bacteria que es por lo tanto susceptible de algún tipo de tratamiento y que tiene como reservorio específico al ser humano. O sea, no es que se pueda cultivar o crecer en otro ambiente, vive en el ser humano. Y por lo tanto, la transmisión y su proyección en el tiempo, digamos, depende de que se vaya transmitiendo de un ser humano a otro. Hay la importancia de los programas de vacunación que lo que quieren hacer, por lo tanto, es interferir, evitar esa propagación para que, así como ocurrió en algún momento con el sarampión aquí en Chile, se pudiera cortar y erradicar. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, uno de los síntomas o las señales cardinales es justamente la tos, ¿no es cierto? Una tos que es bastante invasiva, que es una tos seca. Me gustaría revisar algunas imágenes como para que tú le explicara a nuestros televidentes de qué se trata esta enfermedad en base a lo que vamos a mostrar a continuación. Mira, el germen este entra a la vía aérea y empieza rápidamente a destruirla. Produce una destrucción muy importante de la vía aérea, no solamente alta, sino que también a la que está metida dentro del pulmón. Correcto. Por lo tanto, va generando un daño que, una gran acumulación de sustancias dañadas que van quedando ahí depositadas, que con la tos el niño tiene que tratar de eliminarla. Pero esas secreciones son tan abundantes que se ponen muy espesas. Por lo tanto, impiden que el niño realmente pueda respirar, como vemos ahí en esa foto, que produce verdaderamente ahogos. O sea, un niño no puede respirar bien y puede llegar en algún momento dado a producirse una situación que puede ser bien delicada, porque sustituyen definitivamente las vías y el esfuerzo que puede hacer con la tos puede no ser suficiente para poder limpiar, sacar estos verdaderos tapones que se producen dentro de la vía aérea y, por lo tanto, puede llegar a necesitar oxígeno adicional o incluso algún tipo de maniobra más importante para poder aportarle la cantidad de oxígeno que no alcanza a llegar producto de estos tapones que bloquean la entrada del aire a la vía aérea. Vemos, ¿no es cierto? Entonces, y entendemos que la población más susceptible hoy día, ¿no es cierto? Si hablamos de los niños, son los menores de seis meses. Así es. ¿Por qué los menores de seis meses? Es interesante también que las personas conozcan por qué ese rango etario. Claro, mira, dentro del ambiente intrauterino, el feto representa prácticamente un cuerpo extraño. Tiene la mitad de los genes de la mamánoma, la otra mitad son de otra persona. Por lo tanto, representa mucho menos que lo que es un trasplante. O sea, de una manera, por ejemplo, para trasplantar un riñón se exige que hay una similitud mucho mayor que es. Ahora, la única forma, o una de las formas por las cuales el feto no es rechazado, porque tendría que ser un rechazo, aparte del efecto que hace, ¿no es cierto?, la placenta y las capas que envuelven, es que el feto sea muy inerte del punto de vista de las defensas. O sea, no tenga una capacidad de provocar una respuesta inmune significativa. Claro, correcto. Para que no sea reconocido como un ente extraño y, por lo tanto, el organismo materno no lo rechace. Rechazado por el organismo, claro. Pero eso, al momento de nacer, significa un punto en contra, porque su desarrollo de sus defensas todavía está prácticamente en cero. ¿Quién es cierto? Recibe los anticuerpos de parte de la mamá. Mientras está en el último trimestre del embarazo, los últimos tres meses del embarazo, la madre, a través de la placenta, le aporta prácticamente la misma cantidad de anticuerpos que tiene ella, las mismas defensas, o sea, los mismos productos que van a ir a combatir a los gérmenes que van a invadir. Pero esas defensas duran más o menos los primeros seis meses de vida. Cuatro, seis meses de vida. Entonces, a esa edad, ese primer periodo, los primeros cuatro o seis meses de vida, es cuando recién el organismo empieza a producir sus propias defensas, mientras tanto está utilizando, gastando, la que la mamá le transmitió. Adicionalmente, a través del pecho le transmite otra, para protegerlo de otro tipo de infecciones. Y por eso es que el prematuro también es más vulnerable, porque se pierde justamente este último trimestre, que es donde la mamá le traspasa estos anticuerpos, estas defensas, y por lo tanto nace mucho más desvalido todavía, con su sistema que todavía no funciona, pero sin las defensas que le transmitió la mamá. Por lo tanto, es doblemente vulnerable a ser afectado, no solamente por el coqueluche, sino que para cualquiera de las infecciones o de los gérmenes que pueden andar en el medio ambiente. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Muchas personas hablamos, y lo conversábamos nosotros antes de salir al aire, de los portadores sanos. Explicar cuáles son las vías de contagio, cómo se puede contagiar la guaguita hoy día en la casa, por ejemplo. La vías de contagio más habituales es a través de la vía respiratoria. O sea, la tos y por lo tanto las gotitas pequeñas que pueden alcanzar distancias bastante altas, y esa es una de las maneras fáciles de contagiar. Esa yo diría que es la principal manera, pero también a través de nuestras manos. Por ejemplo, si tosemos, nos cubrimos con la mano y con esa mano, después tomamos al bebé, vamos a transmitir. Y es muy probable, por lo tanto, que podamos estar transmitiéndole también por vía mano hacia el niño. O sea, no solamente aérea, sino que también por contacto. Lo mismo ocurre con superficie. Si hay superficies que quedan contaminadas por la tos, y el niño se apoya en ella, o tenemos elementos, una mesa, el celular, cosas que el niño tome, pueden transmitirle. Muchas veces el adulto no presenta grandes síntomas. Especialmente el adolescente, por ejemplo, o el adulto joven, puede andar portando este germen sin producir una cantidad de sintomatología muy significativa. A lo mejor una discreta, todo un discreto catarro, que lo interpretamos como a lo mejor una cosa alérgica, que no interfiere mucho en el estado general, pero estamos transmitiendo. Entonces, por eso, hoy día, también se están usando otro tipo de campañas que pretenden, ¿no es cierto?, proteger al niño pequeño, vacunando también a quienes viven en su casa, que es otra de las iniciativas que en algún momento se ha planteado. Otra estrategia. Porque de pronto, hoy día se está haciendo esto de vacunar a la mamá a partir de la semana 28 de embarazo. Eso ya se está implementando ahora. Que es el efecto capullo que se llama. Exactamente. De manera de que entre estos anticuerpos que la mamá le traspasa al hijo, vayan también para proteger esos primeros dos meses antes que reciba la primera dosis de antipertusión. Porque la vacunación es, decíamos, dos meses, cuatro. Seis meses. Seis meses. Dieciocho meses. Dieciocho. Primero básico. Y octavo. Y octavo básico. Esa es la vacunación que hoy día 7 como plan, ¿no es cierto?, nacional. Exactamente. Esa es la vacunación que está actualmente... Pero que van desprotegidos estos dos primeros meses, y con esta vacunación a las mamás, entonces podemos cubrir esos dos meses... Ese es el objetivo. Y por eso se implementó como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones en que esta vacunación a la madre forme parte integral. O sea, como todas las vacunas, dentro de un programa que obliga todos... Es fantástico. ¿Qué pasa? El otro grupo también que se habla que también es útil son los mayores 65. Exacto. Todos los mayores 65, aquellos que están, obviamente, más expuestos, son los que tienen alguna tipo de enfermedad crónica, o enfermedades donde sus defensas han bajado. Por eso con los adultos mayores se usa protegerlos contra otros gérmenes que se aprovechan, por así decirlo, de alguna puerta abierta que deja la infección por coqueluche y se vacunan, por ejemplo, contra el neumococo, que era un refuerzo especial, los adultos mayores, para protegerlos de evitar que vaya a ocurrir ese proceso. No hay campañas de vacunación específica para los adultos mayores, a pesar de que sí se recomienda, por ejemplo, en una familia extendida, en que vivan abuelos dentro de la casa, cuando hay un embarazo, el que vamos próximo a que vaya a llegar un niño pequeñito a la casa, un recién nacido, también vacunarlos a ellos. Sí, correcto. Importante, entonces, estar atento a la sintomatología, a la presencia de tos en los niños, no esperar que esto vaya avanzando. ¿Cuáles son las señales de alerta? Una tos que dura cuánto, qué características tiene la tos para que los papás puedan acudir al pediatra. Siempre en la tos, como usaba, se habla de la tos quintosa. ¿Quintosa? Quintosa, o sea, que vienen cinco excesos de tos, muy seguido, seguido después del famoso gallito, donde el niño se quedó casi sin capacidad vital al toser, 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 entonces le botó todo el aire, después mete el aire en forma muy masiva, pero a través de una vida que está estrechada por esta inflamación que tiene. Ese es uno de los hechos característicos, pero más allá de esa, que es muy clásica, también cualquier tos que sea agobiante, es decir, que llegue a provocar vómito, que impida comer, que afecte el sueño, son toses que es recomendable controlarse inmediatamente, porque significa que ya no es la tos común y corriente, una tos agobiante requiere una evaluación más allá, porque especialmente en un niño pequeño, puede efectivamente tratarse una tos convulsiva y requerir, por lo tanto, algún tipo de manejo más, de apoyo oportuno, de adelantarse, claro, de que vaya a aparecer otro tipo de problemas. Francisco, doctor, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, pero fíjate que antes de despedir el segmento, me gustaría que tú le hicieras publicidad al diario que ustedes sacan, para que las personas también se informen, una muy buena vía de información de la Sociedad Chilena de Pediatría, y me gustaría que tú pudieras publicitar abiertamente, amigo, para que la gente se informe. Perfecto, nosotros como Sociedad Chilena de Pediatría publicamos un periódico que es para la familia, con recomendaciones propias, basadas en la evidencia, con fundamentos científicos, pero dirigida especialmente a la familia, se llama Mi Hijo, Diario Mi Hijo, Diario Mi Hijo, y que lo pueden consultar en la página web de la Sociedad Chilena de Pediatría, están todos los números en www.sochipe.cl, están todos los números, sochipe, sociedad chilena pediatría, sochipe.cl, y ahí pueden acceder a todos los números hacia atrás, revisar los contenidos, y por supuesto también interactuando, haciendo preguntas, consultando. Es buenísimo ese portal. Muy, muy bueno, así que felicitaciones doctor, y felicitaciones a la Sociedad Chilena de Pediatría, que está ahí, siempre actualizando en contacto con los pacientes. Hacemos la pausa, volvemos con más doctor en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!